Bienvenidos a Cafeteando por el Mundo, el podcast donde alrededor de un café todo puede suceder. Lili Lore, Luisa y Mari, cuatro amigas con personalidades diferentes discutiendo sobre temas de la vida diaria. Sé parte de esta charla con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cafeteando. Bienvenidos a una nueva semana en la que estamos aquí reunidas con una tacita de café. ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos con el cafecito. Alrededor del mundo. ¿Cómo les va? Bien. Lili, muestra lo que estás tomando. Lili está haciendo trampa, no toma café. Café. Esa es trampa. Hacele publicidad, Lili, por ahí que les mandan algunas botellitas gratis. Pues bueno, teníamos muchísimo tiempo de que no hablábamos las cuatro porque tuvimos un tiempo en el que estuvimos un poco ausentes y luego los primeros dos programas de esta temporada tuvimos invitadas. Pero hoy nos dio como la curiosidad y queremos platicar de algo que yo creo que toda mujer grande se ha planteado. Y es, si tú te encontraras frente a frente con tu yo de 18 años, ¿qué le dirías? A ver, a ver, a ver. Bueno, le voy a decir. Lo primero que yo le diría sería, escucha los consejos de tu mamá. Más tarde el diablo por viejo que por diablo. ¿Cierto? Bueno, a mí me decían eso y me los he escuchado. Por eso, por eso, por eso dijo, yo le dije, escucha, escucha, que por algo pasan las cosas, escucha. Que era tan difícil para escuchar, ¿no? Sí. No, es que nadie a esa edad, nadie escucha. Entra por un oído y sale por el otro. Lo que pasa es que a los 18 años siente uno que ya se comió el mundo. Que uno ya es mayor de edad y se comió el mundo. Pero de verdad, a mí, yo diría, sigue consejos, sigue consejos y llegarás lejos. Sobre todo de la gente que te quiere mucho, de la gente que realmente te aprecia, de tu mamá, de esas personas que están cerca de ti. Eso sería lo primero que yo le diría. Sí, lo primero. Otra cosa también que diría es el tema de la confianza. O sea, que si uno se mira, la autoestima, podríamos decir, que uno tenía a los 18 años, o la confianza en uno mismo, y la ve ahora, y es increíble como yo creo, no sé si es que no te valorabas, pero como que no podías ver todas las capacidades, o hasta cómo lucías. O sea, quedaría uno por tener el cuerpo ahora de los 18 años, hablando de una parte mundana, ¿no? Es que no, 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 no. Porque hace 18 años yo me miraba y después me veía horroroso, me veía tal, me veía, nunca estás conforme, ¿no? Claro. Pero nunca estás conforme. Pero algo que yo pienso que hay que tomar en cuenta, y es que en verdad el mundo ha cambiado a cuando nosotros éramos 18 años, a como es la cosa ahora. O sea, por eso yo pienso que tú tienes que adecuarte según lo que estás viviendo. Por eso yo pienso que lo mejor es escuchar los consejos que te dan los mayores, porque al final del día todo tiene, tú sabes, al final del día uno que es mayor sale un poquito más, porque ha pasado por ciertas circunstancias que quizás no, quizás no serán las mismas, pero van a ser, tú sabes, siempre similares. Por eso que pienso, porque los tiempos van cambiando. Quizás antes el maquillaje o eso no era, ¿no? Pero ahora de repente tú tienes que arreglarte un poquito, te maquillas, y la confianza, sí, sí. Sí, pero lo que pienso es por decirte, no sé, lo que me pasaba a mí, que te iba, te manías un pantalón y que decías, ay, qué gorda que estoy, mira estos rollos, y tenías, pesabas 45 kilos, o sea, es como que... Bueno, pero mira, a esos tiempos, por eso te digo que la cosa cambia, a esos tiempos yo quería taborda, yo hacía todo por engordar. ¿En serio? ¿En serio? Porque no jamás pesaba 100 libras, nunca, nunca llegaba a las 100 libras, y yo quería comer, y mi mamá me decía, quédate así como estás, quédate tranquila, no hagas porque va a llegar un momento en que vas a querer estar como estás ahora, como ahora siento, que ahora quisieras tener ese metabolismo de rápidamente bajar de peso y todo, pero no, no puedo, pero en ese tiempo yo quería engordar, yo por lo menos quería engordar, que ya me veía platísima, y de hecho, yo nunca llegaba a las 100 libras. Después, otra cosa que... Estaba a las 100 libras después de mi primer embarazo, a las 100 libras. ¡Guau! Otra cosa también que yo en esa época sentía, tal vez no a los 18, pero por decirte a los 20, los primeros 20, ¿no? Desde 20 a 25, como, ¡ay, ya estoy grande! Como que hay que terminar la universidad, hay que hacer esto, porque es como que el tiempo corre. Eso. Va a ser una carrera contra el tiempo. Contra el tiempo, y después te pones a pensar, ¡guau! O sea, yo terminé la universidad todo, y tenía 25 años, y yo me sentía ya grande, y yo digo, ¡guau! Era una nena, o sea, ¿por qué no darte por ahí el gusto de decir, ok, tomo un año? No, por él, si yo volviera a vivir, digo, tal vez me tomaría un año y me iría a Europa de... El año es mamárico. Claro, el leap year. El año, este... O sea, ahora se lo toman muchos chicos, muchos chicos que no saben realmente para dónde quieren ir. Claro. Toman un año y vengan. Claro, pero antes, imagínate, pensar en algo así era el fin del mundo, es como que... Era una carrera contra el tiempo, sí. Pero imagínate ahora el reto de hablarle a alguien de 18 años, que como tiene ese acceso increíble a la media, no solo tiene la parte de la personalidad normal que decía Luisa, de que siento grande, sino yo sé más que tú, porque manejo esto más que tú, y esto me ha dado más información de la que tú me das, y está súper update. Y tú no sabes nada. Uy, es dificilísimo, es dificilísimo. Y yo digo, pobre juventud con esa sobresaturación de todo, ¿no? Es fuerte. Entonces ellos más rápido quieren ir, porque quieren ir a la velocidad de lo que van viendo. O sea, así como van pasando el dedito con los videos, así quieren ir llevando la vida. Entonces es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, pero no tienes tiempo para qué, tienes toda la vida por delante. Eso. Bueno, yo si me encontraré con mi yo, yo sí le diría, ni dejas de estudiar, ni dejas de trabajar, y hay que formarse siempre, porque es lo que dice Lore, uno cree que vas así, y la universidad no te queda, no te queda, termine, y a trabajar. Y no, uno tiene que seguir estudiando, uno tiene que seguir formando, uno tiene que seguir creciendo, porque eso no se acaba cuando termina la universidad. Y eso los chicos de ahora están, yo creo que ahora lo entienden un poquito más, yo creo que un poquito más, en el sentido que, por decirte, antes era como que tenías que hacer, estaba todo programado, universidad, casarte, o sea, si no estabas con un novio formal, si no estabas casada, si no tenías hija a tal edad, era como que todo estaba, como que ya te sentías vieja. Que había dejado el tren. Claro, en cambio, por decirte, yo veo que ahora, es como que, está bien si se quieren tomar un año libre para irse a recorrer Europa, o para irse a recorrer Sudamérica y todo, por ahí lo hacen, y eso también te da un montón de, está bien que tenés que tener una situación económica, o ponele que te vayas a trabajar, pero te abre también la cabeza de una manera que está buena, o sea, tenés un montón de experiencias de vida, que no es lo mismo vivirla a los 20, que vivirla a los 30 o a los 40. Exacto. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando fui a Londres, que estuve viviendo ahí, y vi un montón de chicos de esa edad de veinteañeros, que estaban como, trabajaban, pero estaban como en su leap year, así ese año que se toma, y las experiencias que tenían de organizarse, salir, ir, o sea, ese tipo de cosas no las vivís ya si vas a los 30 y pico, 40 años. Sí, es diferente. Es diferente. La juventud ahora tiene muchas cosas en contra, pero tiene muchas cosas a favor. Yo siento que son como más maduros. Yo que tengo tres adolescentes casi adultos y adultos, ellos son, primero me formo yo, primero hago esto, primero viajo, primero gozo, primero no sé qué, y luego ya me meto a cosas de adultos, ¿verdad? Entonces, tienen como mucho en contra, pero también tienen mucho a favor. Piensan un poco más. Uno es como dice Lore, uno iba así, ta, 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 y no te habías casado a los 28 años. Es que lo que pasa es que antes uno no pensaba, antes uno pensaba ya si llegabas a los 20, 25, 26 años y no tenías hijos, no te habías casado ya, era la muerte, ya te dejabas ir. Por eso es que ahora de repente uno tiene que disfrutar más la vida, o sea, como que no disfruta más la vida, como que sabes, como que tienes que, bueno, sí disfrutar más la vida, pero como que conocer más, porque de esa manera tú puedes saber qué es lo que realmente quieres para cuando ya te sientas y ya entonces piensas en formar tu familia. yo pienso que empiecen a, piensan que deben empezar a formar su familia, no en los 20, sino en los 30, porque nosotros pensamos que en los 20 de algo habría que empezar ya a formar la familia, pero no, uno debe de, como tú dices, disfrutar, hacer, conocer, ver, saber exactamente qué es lo que uno quiere, sentirse bien uno y entonces después, porque así uno da lo mejor de sí, ya sabiendo todo lo que uno es capaz. Exacto. Exacto. Ay, yo me diría yo, si yo tuviera 18 años, y le diría también a los jóvenes de hoy, que los problemas son más pequeños de los que uno los ve, porque yo lo que siento es, y lo recuerdo como persona, y creo que eso sí sigue generacionalmente, que a esa edad los problemas pequeños los hacen grandísimos, es como que se les acaba el mundo, es como que, tengo el problema más grande, y entonces eso va generando todas las otras cosas, y los problemas son, uno le tiene que dar la real medida del problema, ¿no? Sí, es que a veces después cuando sos más grande y te enfrentás a lo que son los problemas, diríamos, reales de la vida, o sea, ahí te das cuenta que por esas cosas que te hacías drama, eran necesidades. Y te robaron energía. Una energía que se da, bueno, pues puede dar tanto, ¿no? Por decirte, los sufrimientos por amor, por decirte. A veces ese no es el amor de tu vida, pero es como tu primer amor, es como que se te viene el mundo si cortás la relación. Exacto. Y no había encontrado a más nadie como él. Sufren mucho los pobres. Ay, qué pobrecitos como sufrí. Sufría uno. Sí, esos sufrimientos, por Dios. Era una telenovela. Sí, hay un montón por ahí. En un momento llega. Pero esa edad del sufrimiento, ¿cómo la acabó? O sea, se acabó el mundo. La apocalipsis ha llegado. Ponle la real medida. Mira todas las cosas buenas que hay, ¿no? Tratar de hacer el balance. Y me lo diría a mí, y se lo diría a la generación que está actualmente viviendo. Esos 18 años. Eso. Y yo lo que les diría es que conserven las buenas amistades. Porque a los 18 años uno cree que uno es amigo del mundo entero, y los amigos reales se cuentan con los dedos de la mano, diría mi abuelita. Así que las verdaderas amistades aprendan a conservarlas, y que sean astutos en saber quién vale la pena y quién no, para no llevarse tropezones en la vida. Y que a esas edad se hacen amigos lindos, ¿no? Porque la verdad es que los amigos de los 18 son... Yo todavía tengo mis amigas de esa edad. De la escuela. Por lo tanto, de la escuela. Y son las amigas que tú tienes de siempre. Se pueden vivir desde la escuela. Y siempre nos mantenemos en contacto. Exactamente. Y todo, uno habla. Y es bonito porque, como dice, recordar es vivir. Así que uno siempre mantiene esos recuerdos, y habla, y la amistad, pues. Así es. Así es. Pero sí. Es bonito. Ay, yo ahora que ya voy a mi parte muy personal, le diría, haz ejercicio, niña. Haz ejercicio. Bueno, pero sí, es cosa de que los jóvenes, cuando estás joven, no piensan mucho en eso. Ay, me da pereza esto. Lo otro, cuando estás mayor, es que entonces eso te viene a la mente, ¿no? Exacto. Todo el ejercicio que vas a los 18, después te toca hacerlo triple. En mi caso fue al revés. Porque cuando, en los 18, todas estábamos como en competencia, así, de matarse para lucir bien. Entonces era como que gimnasio, 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 dieta, dieta, dieta. Y después entras a la universidad y chao, con el tiempo. Bueno, yo igual, yo, o sea, no quería caminar, pero siempre, como les dije, siempre fui, por eso, siempre fui que me gustaba el deporte, que me gustaba, no sé, me gustaba, me quería ir. ¿Y cambio yo fui al revés? Yo, no, yo siempre hice eso. ¿Tú te dirías, Luisa, le diría a sí misma, haz ejercicio? Haz ejercicio. Yo a los 18 años era la más vaga. O sea, es que no hacía nada. En la universidad, tengo yo bien presente un gran amigo mío, pasaba por mí a las 5 de la mañana, nos íbamos al gimnasio, volvía a mi casa, me cambiaba, me iba a trabajar, me iba a la U. Eso me duró tres meses, ¿no? Después, nada. Y después, pues ya empieza uno a tener hijos y yo empecé a hacer ejercicio de vieja. De joven, nunca. Pero entonces es eso, te cuesta más. En cambio, si tienes una vida ordenada desde un principio, pues, ¿para qué? Yo creo que va con las personalidades, el que es flojo y flojo desde siempre. Yo también que pienso eso, el que es flojo es flojo y el que le gusta, le gusta desde siempre. Eso es definitivamente. Pero bueno, pero chica, o sea, en conclusión, mi... Hay que decir que hay que hacer ejercicio. Exacto. Pero en conclusión, mi... 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 ¿Cómo se dice? Mi... Lo que yo le diría a... En verdad es, sigue consejo, escucha. Por lo menos detente y piénsalo un poco. Y escucha a tu mamá, a tus mayores, a tus personas más cercanas y de verdadera confianza. Y escucha lo que te dicen. Y no es que lo tienen que hacer, pero escuchenlo. Y tú sabes, y piensen, o y traten. Eso es lo que yo le diría a mí. Diez y ocho años. En conclusión, ese es mi... Como se dice, es lo que trato de decirle a mis hijos siempre. Pero ustedes no lo ven desde... Ahora tiro una cosita. Ustedes lo están hablando como lo que le dirían a los jóvenes de ahora de dieciocho años. Lo que se dirían a ustedes de lo que se arrepienten cuando tenían... Yo lo digo. A lo que yo diría para mí. Claro. Estudia. Una cosa es lo que yo le diría, por ejemplo, a mi sobrino que tiene dieciocho, dieciséis años o... Pero otra cosa es lo que yo me diría a mí que me arrepiento que no he hecho cuando tenía dieciocho años. O cómo me sentía yo a los dieciocho años y cómo me siento ahora. Exacto. Yo creo que al final de todo yo le diría, sé feliz. Porque muchas veces uno hace de todo y no estás buscando tu felicidad, sino la de todo el mundo. Entonces yo le diría, sé feliz. Haz lo que te gusta hacer. Estudia lo que quieras estudiar. O sea, sé feliz. Sí. Yo también diría lo mismo, como ser más libre. O sea, no tener que cumplir con los parámetros de seguir a todas tus amigas o a lo que dice la familia, la sociedad. En el sentido de no revelarte, pero seguir más tu instinto y como disfrutar más. No tener que cumplir parámetros ya preestablecidos. Lo que uno siente. Lo que uno se siente bien de hacer las cosas y de lo que uno... O sea, arriesgar. Por ahí hay que arriesgarte más. Ser más arriesgada. Eso sí. Yo le diría a los de ahora que vivan un día a la vez. Que no vayan tan rápido. Que vayan un día a la vez. Si tienes que soñar y tienes que prepararte. Pero a vos, Mari. A vos. Yo me lo diría también a mí en ese momento. Yo estudié, yo me gradué rapidísimo. Entré a la universidad a los 16 años. Estuve en Ingeniería Química. Lleva a toda velocidad. Y después cuando me gradué... ¿Y entonces? Y yo dije que a veces yo ni siquiera... ¡Vamos, tan rápido! No, y lo triste es que ni siquiera... O sea, ¿vas trabajando de Ingeniería Química? ¿Estás haciendo lo que hiciste? ¡No! ¡No! Por eso terminé. Y después me quedé que... ¿Y entonces? Y entonces, además, empiezas a trabajar. Y entonces yo me tenía que ver cómo me imponía con aquella cara de niña. Y la edad niña, en ese momento. ¿Cómo imponerte en equidad, respetar y ir creciendo? O sea, después me di cuenta y digo, ¿pero para qué el acelerador, no? El acelerador de repente no me dio la oportunidad de pensar realmente qué es lo que yo quería hacer. Y hacer que me haga feliz. Eso me lo diría yo a mí. Y yo se lo diría entonces a la generación actual. Porque es lo que yo siento. Que yo viví y ahora como mujer lo veo que... Ahora que dices en verdad hay que pensar exactamente. Que piensen... O sea, yo por lo menos como lo diría yo. Piensa bien qué es lo que tú quieres. No te acelere y busque algo por salir del paso. Claro. Exacto. Exacto. Piensa bien qué es lo que quieres y qué es lo que te gusta y qué es lo que vas a hacer. Exacto. Sí. Porque imagínate, yo me gradué, pero yo no me podía tomar lo que hablábamos hace un rato y con el año acá. Entonces ya yo tenía que ver qué quería en la universidad, pero yo no sabía qué quería. Entonces es como... Tú vas a... Y también la presión. La presión. La gente tiene que... Sí. Que estudias, tiene que hacer esto, tiene que a los tantos... Bueno, por lo menos a la... Las cosas cambian, pero bueno. Bueno, y la vida también cambia, ¿no? Entonces tú te tienes que ir adaptando y preparando a que te vas a rediseñar como persona más de una vez. Ajá. Exacto. La vida cambia, porque en el caso mío también tiene que ver con las circunstancias del país, ¿no? Al Venezuela ponerse como se puso y ya la carrera como tal no fue agarrando efecto, ¿no? Entonces la vida cambia, pero es que si te la tomas más calma, vas más preparado a esos cambios. Hay que tomar las cosas con calma, con calma, con calma. Y que todo lo que te va pasando son experiencias que te van... Ajá, que están haciendo crecer. Claro. Como que normal, como que detén y piensas lo que estás haciendo o lo que quieres y así. Es que no importa la época, cuando nos hablamos a nosotros, nos hablamos con la experiencia que le hablamos a otros. Así que es la experiencia que transmitimos, ¿no creemos? O sea, no importa que la época ha cambiado, no importa que las computadoras han cambiado. Así que bueno, nos vamos transmitiendo. Así es. Así es. Pues muy bien. Bueno, chiquitas, tuvo linda la charla, pero ya se me acabó el café. Ya te lo tomaste. Con calma, mi Lore, con calma. ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo! Bueno, pues entonces nos vemos en el siguiente episodio. La próxima semana. Así que un gusto haber cafeteado nuevamente. Y por ahí nos vemos. No se olviden de darnos like, seguirnos por Spotify y por nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! 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 ¡Chao!